les doy la bienvenida a rachel román recetas no sabes qué cocinar el día de hoy prepara estas piernitas de pollo en salsa de jitomate y chile guajillo queda delicioso vamos a estar acompañando con un arroz vamos a comenzar con esta sencilla y deliciosa receta vamos a necesitar ocho piezas de pollo en realidad puede ser la carne de tu preferencia vamos a utilizar un sazonador para carnes o como en mi caso que voy a estar agregándole este sazonador italiano que solamente son hierbas te las voy a dejar aquí por escrito y si tú no lo tienes no te preocupes solamente agrégale orégano puedes sustituir por orégano igual queda delicioso este guiso vamos a agregarle también ajo en polvo puedes también molerlo en el molcajete pues si no tienes ajo en polvo y le vamos a agregar sal al gusto recuerda sal al gusto y pimienta vamos a comenzar agregándole la pimienta recién molida al pollo vamos a agregarle también el ajo y la sal recuerda que todo esto siempre es al gusto o bien puedes utilizar tu sazonador de carnes que usas como de costumbre y ya que esté la carne lista pues vamos a impregnarla de todo para que tenga mucho sabor recuerda que puedes cambiar por cualquier otra pieza de pollo pueden ser muslos alitas lo que a ti te guste entonces vamos a mezclar muy bien y aquí le voy a estar agregando un poquito de todo lo que ya le agregué para que el pollo tenga muchísimo sabor para llevar a sellar en este momento vamos a agregar la pimienta el ajo la sal y el sazonador italiano ahora sí acompáñame vamos a colocar en una cacerola vamos a prenderle al fuego le ponemos unas cinco cucharadas de aceite aproximadamente si es mucho aceite pues no le agregues todo esto será tu gusto aquí sí te recomiendo utilizar un sartén que no pegue la carne para que sea fácil voltear el pollo necesitamos que se selle por la parte inferior para así comenzar a voltearlo vamos a dejar ahí por unos ocho minutos con fuego medio bajo para que no se nos vaya a quemar la carne vamos a estar al pendiente y vamos a dejarlo ahí así la olla destapada la cacerola tiene que estar destapada y después de unos ocho minutos aproximadamente vamos a venir y vamos a comenzar a voltear el pollo y vamos a dejarlo ahí por otros ocho minutos mientras tanto te muestro el resto de los ingredientes para esta receta vamos a necesitar de unos cinco jitomates medianos unos cinco chiles guajillos y este chile que no me acuerdo del nombre pero se lo voy a dejar escrito si tienen agreguen estos nada más para que le dé un poquito más de color y consistencia vamos a agregarle tres dientes de ajo grandes o seis medianos un cuarto de cebolla y para que tenga más picante esta salsa le voy a agregar unos chiles de árbol esto ya es completamente opcional y al gusto vamos a agregarle más pimienta molida y le vamos a agregar también un poco de las hierbas italianas y un poco también de caldo de pollo en polvo y sal al gusto también le agregamos las verduras pues de tu preferencia yo le voy a agregar en esta ocasión unos cejotes y ahora sí vamos a proceder a tostar los chiles guajillo en un sartén solamente un poco no vamos a dejar a que se quemen para que no se amargue el adobo vamos a estar retirando cuando ya los veas ligeramente doraditos y ahora sí vamos a ir retirando y ahora sí vamos a poner también los jitomates a que estos se hacen al igual que los ajos también vamos a poner ahí el pedazo de cebolla y un ingrediente que se me estaba olvidando también que no se los pedí al principio y son unos clavos de olor también vamos a ir poniéndolos ahí aquí los chiles guajillo lo que hice fue lavarlos muy bien y les puse agua caliente para que se hidraten y estén suavecitos a la hora de llevar a licuar aquí ya coloqué los ajos y también la cebolla también vamos a colocar los clavos de olor que me olvidé de mencionar al principio del vídeo pero aquí se los voy a estar agregando de todas maneras les voy a dejar escrito los ingredientes en la cajita de información o en el primer comentario y listo vamos a ir retirando vamos a apagar el comal porque ya están asaditos nuestros jitomates ahora al vaso de la licuadora voy a agregar los dientes de ajo la cebolla en los clavos de olor al igual que los chiles guajillo que ya deben de estar hidratados y muy suaves vamos a agregarle una taza del mismo caldito de los chiles vamos a licuar lo mejor que se pueda y bueno en esta ocasión yo ya no voy a pasar por ningún colador pero tú lo puedes hacer si así lo deseas voy a agregar los cinco jitomates que también ya están asados y voy a seguir moliendo al gusto recuerda que aquí puedes dejar la salsa muy molida o dejarla un poquito con consistencia más martajada pero bueno esto ya es a tu gusto ahora le vamos a agregar el adobo a la cacerola aquí aproximadamente han pasado unos 24 minutos desde que comenzamos a colocar el pollo y vamos a mezclar un poco aquí le vamos a poner aproximadamente una media cucharadita de las hierbas italianas el sazonador italiano y también le vamos a poner la pimienta un poquito de pimienta al gusto le vamos a poner un poquito de sal también no mucha en este momento solo un poquito para que vaya sazonándose porque van a seguir hirviendo hasta cocinarse la carne y no queremos que esto se vaya pues a salar ya no va a tener remedio entonces vamos a tapar y dejaremos un ratito ya que la carne esté casi lista vamos a agregar los cejotes y vas a agregar alguna otra verdura como es la zanahoria esa si necesita un poquito más de tiempo ya que es un poquito más dura y hay que agregarla antes aquí le voy a poner una cucharadita de caldo de pollo en polvo vamos a tapar y dejamos a que la carne termine de cocinarse que los cejotes se cocinen y ya estará listo nuestro adobo aquí ya le quité la tapadera para que la salsa comience a tomar más consistencia espesita y está listo amigos esto es facilísimo y créanme que el resultado les va a encantar este adobo esta salsa de jitomate con chile de guajillo queda espectacular les va a encantar y yo voy a acompañar con un arroz rojo mexicano con que les gustaría acompañar esta salsa de jitomate por favor déjenmelo en comentarios y ahora sí vamos a servir este delicioso adobo con su arrocito que está calientito y esto huele delicioso amigos buen provecho y ahora sí pues llegó la hora de probar este riquísimo guiso también estoy cocinando unos frijoles que ahí se ve la olla de fondo esa receta se las comparto próximamente y también ya la pueden ver en mi canal de youtube los frijoles en olla de cocción lenta y este adobo tiene un aroma y un sabor exquisito les recomiendo que lo preparen muy pronto los invito a que se suscriban a mi canal en youtube rachel román recetas y ahora sí yo me despido cuídense mucho adiós